Hace tres años los ruidos de la tierra desvelan a los habitantes de Junina, al oriente de Cundinamarca. Por la mañana ven cómo cambió la forma de sus fincas y cómo se agrietan las paredes de sus casas. Una falla geológica amenaza a personas, animales y cosas, pero hasta el momento no hay siquiera planes de contingencia para un desastre mayor. ¿Qué tal esto? Buenas tardes. ¿Qué milagro es verde? En medio de las grietas pasa los días Doña Rosa Elena. Ella se acostumbra a su nueva compañía y al peligro inminente con el que ahora tiene que vivir. Pues hay noches que en verdad no puedo dormir, me desvelo. Todos aquí por abajo, en todo este centro abajo salir a San Roque, hasta el río, fue a reventar esta falla geológica. Las noches de ella, como las de la mayoría de los habitantes de Junín, Cundinamarca, cambiaron por cuenta de los problemas con las aguas subterráneas que no canalizaron a tiempo y ahora amenazan con dejarlos sin vivienda. Aquí señora, demasiadamente estamos peligrando porque las circunstancias están muy pésimas, Dios santo bendito. Totalmente estoy en zona de riesgo completamente, porque esto Dios nos ampare, se viene llegando hasta aquí, se va al rancho, pero abajo. Sus fincas quedaron inútiles, ni para sembrar ni para tener animales sirven porque las fisuras en la tierra impiden cualquier actividad y son tan profundas que hasta cabe una persona. La cantidad de estas grietas es hasta cinco metros. En las noches nosotros nos acostamos con un gran temor, porque donde se oye se escucha el grujir de la tierra y los árboles caen. En alto riesgo están 51 familias, muchas de ellas han tenido que evacuar sus viviendas y pedir posada a los vecinos que aún no están afectados. Otros, por miedo a que los ladrones se apoderen de lo ajeno, se han acomodado en cualquier parte. Nosotros necesitamos apoyo decidido e inmediato para que aquellas personas donde tienen más afectación de vivienda se les colabore para que de alguna manera con materiales se trate de sostener la casa. Ya hace mes y medio me tocó salirme de la casa porque a la madrugada, toda la noche se oye, se siente caer tierra y voy a ver y no hay tierra. Los habitantes de este municipio cundinamarqués no ven ninguna solución y solo se encomiendan a su santo de devoción para que su casa no se les venga encima. Porque aquí estaremos mientras no llueva. Cuando llueve estas cosas cogen veces para arriba y para abajo como una jamaca. Un mes que uno no podía dormir tranquilo y ni a una horitica porque uno aquí en la casa adentro en el día, a qué horas, de noche no es únicamente que se puede caer la casa, es de día o de noche, uno no sabe. El alcalde del municipio es consciente del problema y tiene una salida que para los juninenses son solo pañitos de agua tibia. Declarar la urgencia manifiesta al fin de establecer los procedimientos idóneos y rápidos para poder atender esta emergencia especialmente en cuanto a la reubicación de las familias que están en zona de alto riesgo. Las administraciones nos tienen abaldonadas, no tenemos a dónde acogernos de que nos den la mano o nos ayuden o nos defiendan de cualquier forma. Los habitantes de este municipio seguirán haciendo maromas y esquivando las nuevas grietas, mientras encuentran una solución que impida que Junín se convierta en el nuevo gramalote. Bueno, bendiciones, sí señora, gracias, muy amable.